hola que tal amigos como están espero que se encuentran muy bien este día bueno este día tenemos la presencia de unos muchachos por aquí que han venido por aquí los vamos a enfocar ahorita están en sus sagrados alimentos ¿cómo están? ¿todo bien? siempre al 100 ok entonces estos muchachos siempre son bien alegres siempre por ahí está Marla también acompañándoles bueno yo acabo de comer ahorita si a trabajar no las ayudaste son a comer bueno decirles que estos muchachos son participantes de... ¿cómo se llama el canal? el salvador ok entonces ahí pueden ir a buscar pero yo quisiera que se riera ¿cómo se llama este? ahorita se le sale el pollo ¿y cómo es que se llama? me gusta la risa de ella porque es bien así como que contagia es contagiosa la risa decirles que aquí está pueden ir a apoyar el canal el salvador es para ti ahí también acabamos de comer gracias al patrocinio del jefe de don selvin así tengo un saludo por ahí para don selvin porque por ahí hablamos algunas cosas va pero igual nada por eso nada malo no es que los muchachos me dicen que dicen que es los conscientes el jefe si hombre como no tiene pues bien servido miren como no es consciente es que de hecho si vamos a mostrarles ahí ay Dios tantito es una bendición les apague un poquito y vamos a ver miren hay unas varias quesadillas y eso se nos da un service cruz jajaja y eso que no falte el pan de todo el pico no falte el pan de todo el pico pero ese otro día porque hoy ya mucho es lo que queremos hacer el service cruz porque no está descomplido jajaja 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 lo más importante es el pico si no fuera por eso jajaja también quizá lo quisiera jajaja jajaja yo si lo quisiera jajaja 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 también lo quisiera que no nos haya visto jajaja 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 pero dice bien tal vez hombre tal vez jajaja jajaja es que hay botellitas bonitas que me gustan a mi jajaja 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 es que eso no me gusta porque es muy... muy amargo jajaja 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 ¿Estás a dieta? Yo si estoy a dieta Entonces seguimos ahí grabando para las cámaras de nuestro canal Andy y Jose y espero que también apoyen a este canal de jóvenes muy alegres todos la verdad me han hecho reír desde que no estaba grabando me hacían reír porque al escucharles como reían y todo eso así es de que el canal se llama El Salvador es para ti Pueden ir a buscarlo ahí Ahí le pueden hacer las mismas preguntas que anuncian a nosotros Ahorita vamos a hacer investigaciones Bueno, Ileana Ileana Bueno, si vamos a empezar por aquí Decirles que Ileana y Olmer son hermanos míos por ahí vamos a empezar verdad Entonces Ileana, novio, casada, soltera, divorciada Soltera Soltera Si la acabo viendo el novio Pero, pero con ganas con ganas de novio o que? No es No, 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 no Es que se va parejo Ah entonces Es mi ¿Y aquí el nombre? El mío es José Omar José Omar, ¿y casados, solteros, divorciados? Bien amarrados Bien amarrados, mira Ah, ¿cuántos gemelos? Y él los pone los dos porque eso es lo que yo ¿Y Daniela qué dice? ¿Y Daniela qué? Ah, ella es viuda Es viuda Ah, ok, ¿con ganas de novio? No Yo soy demasiado joven ¿Y allá el muchacho? Mi nombre es Brian Alex ¿Novia o novio? No 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 Bueno, sí, por eso ahí vamos, entonces ¿y Jocelyn qué? Ah, yo soltera ¿Con ganas de novio? Bien, pero te lo ponen en duda Ok, ok, bueno Porque los hombres le tienen que agarrar Y el Jina ahí, el Jina es fam... Soltero y enamorado de la vida ¿Y novio o novia? Ninguno Pero es que contigo no han podido Yo no soy fácil, no me van a agarrar en la calle tampoco Yo me doy mi lujo Y Marley, ah Marley ya sabe, Marley está comprometida conmigo, por supuesto Así que ahí sí, ahí sí ya no pueden caer ¿Y Olme? ¿Qué? ¿Novia o novia? No No No, novia o novia Yo también Yo estoy viudo Hoy en día los jóvenes han cambiado tanto Ah, ok, bueno, pues ahí ¿Tú sabes qué decir? Algunos jóvenes también ¿Y ahí qué pasó? Ah, pues la pregunta es la pregunta Bueno, ¿y eso por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Vas a pegar su rapareada con Jessica? Ah, se paree Sí, se paree Y Jina se paree con Omar Ah, también Y Brian celoso No, 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 no Sobre el chico Son tencineas de la idea Pero Marquina ¿No? ¿Tú te viste? ¿Cómo me miras? Y ahora en adelante no te voy a voltear Bueno, así es que Nomás esto es pura diversión mi gente Así es que decirles que aquí estamos Nomás apoyándoles al canal de ellos Es pura diversión todo, pues estos muchachos Son muy alegres, pueden ir a buscarlos Ahí al canal de ellos, El Salvador es para ti Y sería un placer de que ustedes puedan Visitarlos y suscribirse Al canal de ellos y darles el apoyo también Así es que Algunas palabras de despedida Salud Que un montón de palabras Bueno, con esto está más que suficiente ya Salud Les tengo una propuesta Algún día podemos grabar Con más tiempo, porque ahorita estamos ahí También haciendo un medio trabajo Podemos grabar con un poco más de tiempo y cantar Y ahora sí vamos a ver los talentos ahí Como cantamos Hay mucho talento Hay también Por las partecitas El problema de aquí que hay demasiado apoyo Pero el talento Por los talentos Nosotros Nos escuchamos como que somos poquechas Así es que ahí vamos a agarrar algún número de ellos Y pues ahí los vamos a poner de acuerdo con ellos Para echarnos algún día unas canciones por ahí Así que vamos a quedar pendientes Ahí quedamos pendientes con otros videos ahí De música o de lo que sea De lo que sea, de todo un poco De todo un poco Yo creo que ellos van a cantar un chico bien diferente a la de nosotros No, no Tenemos la de Bronco De la de Bronco De los cibres del norte La de Vicente Fernández también Ah, de Don Chente también Ok, entonces estamos al mismo Escuchábamos música pero teníamos igual Bueno, así es que entonces nos veríamos en un próximo video Apoyen a tus muchachos El Salvador es para ti Y nuestro canal Andy y José Y creo que nos veríamos hasta en un próximo video Así es que muchas bendiciones para cada uno de ustedes Que dieron este video Y nos vemos